¡Gracias! 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 ¡Nos dirigimos al desboce! ¡Gracias! El desboce será nuestro dentro de poco. El desboce está bajo control, pero los rebeldes se han refugiado en la canti. ¡Gracias, armas desconectadas! ¡Lord! ¡Lord Vader, se nos haudido! ¡Barriendo la cantina! ¡Tomando el control! ¡Suscríbete al canal! ¡Los rebeldes intentan evitar que lleguemos a los bueyes! ¡Es allí a donde se dirigen! ¡Bien! ¡Tomaremos sus puntos de reunión en la casa de subastas y en el bazar! ¡Después atacaremos! ¡Felicidades! ¡Venga! ¿Han visto a Han Solo? ¡Escuadrón en el bazar! ¡Tomando el control! ¡Estad atentos! Capturar el bazar equivale a progresar según el plan. ¡Hemos capturado el bazar! ¡Ahora ida por la casa de subastas! ¡Están reservando las fuerzas! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Cargas colocadas. Temporizador listo. Líder rebelde en el campo de batalla. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están atacando la cantina! ¡No hay tiempo para echar un trago! 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 ¡Necesitamos llegar allí! ¡No hay tiempo para echar un trago! 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 ¡No hay tiempo para echar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.